Mis queridos OGT's Viví noches mágicas en el desierto de Jordania, rodeado solo de arena y estrellas. ¡Suscríbete al canal! Amigas, recuerden que ya se pueden inscribir para septiembre para el Reto Sunshine. Hay 15% de descuento en consultas de nutrición. Les voy a dejar toda la información en la siguiente historia. Y si estás interesada, mándame mensaje al arroba del Reto Sunshine. Hay lugares, hay espacio y eres bienvenida. ¡Suscríbete al canal! Es que se los juro que me persiguen, se los juro que me persiguen. Miren, llegué a desayunar y no había absolutamente nadie. De repente, un bebé, un bebé y otro bebé. O sea, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Ya, 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 ya.